Música Bienvenidos a Emplear al Gordo en tal para cual el día de hoy la fundación TCS me ha empleado Con una misión muy especial para todos ustedes porque que tan importante sonreír, dibujar una sonrisa en las personas y salir a la calle con una sonrisa Yo creo que cambiaríamos el mundo, si o no, vaya, entonces que voy a hacer el día de hoy en el Café Talón Un lugar amplio, grande, enorme, la fundación TCS me ha mandado a regalar estos squeeze y otras cosas bien bonitas de los 4 años de cosas buenas Cosas buenas, en el aniversario número 4, cada quien que yo me encuentre hoy en el Café Talón me va a regalar una sonrisa Y si me regala una sonrisa, ¿cómo? ¿Quién es Gabriela? A ver la sonrisa para la cámara Toda chulca, odio, guardia ¿Y tú te llamas? Paola ¿Y a ver la sonrisa para allá? Vaya, solo por el simple hecho de que me han sonreído, tienen su pichinguita como me estaban diciendo antes de grabar Bueno, vamos a regalar más, ¿les parece? Regalar una sonrisa a los más bellos ¿Qué opina usted de que las personas sonríen? Es saludable Lo más lindo que pueda haber Regáleme una sonrisa ahí a la cámara, por favor Eso, te voy a regalar una squeeze, solo porque me has sonreído, ¿te parece? Un placer saludarte y conocerte Caballero de Negro, serio, elegante, caminar aquí en el Café Talón es... No, pero es que anda de tránsito, caballero ¿Qué se imagina que anda haciendo? No, no sabe, y no le digo cómo va a saber Claro que sí, está bueno Ando regalando squeeze, mire, para que venga a su casita, a su hijo, a su nieto, qué sé yo Pero me tiene que regalar una sonrisa Porque el objetivo es regalar sonrisa a los demás, ¿o no? Así es Así tendremos un país mejor, gracias amigo, muy amable Que estén muy bien, feliz Uy, qué gran cara, toda seria viene, ¿qué pasa? Permítame, ¿cuánto tiene que estar caminando ahí aquí? Ah, como un mes Pregúntame, gordo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Está regalando squeeze Mira qué chulos ¿Sabes cómo lo estoy regalando? Sí me regalas una sonrisa Ay, está chulada, se lo ha ganado solo por sonreír ¿Cuál es el payasito más lindo de Salvador? ¡Cocolito! Eso, ¿y dónde está Cocolito? A saber, en el circo Bueno, aquí tengo a mi hijo que anda a bicicleta que le voy a regalar una squeeze Yo ando regalando squeeze el día de hoy Todos me tienen que sonreír Así que ahorita en fila, todos van a sonreír Todos Miren qué chulos los niños Miren cada uno Pelengeta, no importa si tienen gusanos ahí adentro Caries Si están cholcos, no importa A cada uno les voy a regalar una squeeze Aquí está, miren De parte, de tal para cual Y Fundación TCS Cosas buenas, cuatro años Pichinguitas No las vayan a vender, hijos No ¿Qué pasó? Se vendió Está mucho gusto Miren Otra sonrisa ya para cerrar Eso ¿Saben ustedes qué cosas buenas? Acá cumplí cuatro años de TCS Entonces lo que estamos haciendo es regalando squeeze por sonrisas Si ustedes me regalan una sonrisa, ahí está ¿Cuánto tiempo tienen que estar casados ustedes? Como 27 años ¿Qué está la juventud? ¿Qué está la juventud? ¿Otra sonrisa? Desgraciadamente Desgraciadamente Ahí está, gracias Hay que hacer lo mismo que uno hacía cuando andaba de núcleo Renata, Rosa Todo ¿Qué debemos perder? Exacto Desde pequeños hay que comenzar a llevarlos bien Exactamente Eso Muy importante Por eso le hemos regalado también a los niños squeeze Porque desde pequeños hay que fomentar la sonrisa Siempre hay que sonreír, siempre cuando uno sale a la calle Por eso Fundación TCS te regala sonrisas y te regala también squeeze Continuamos regalando desde Cafetalón En vivo y en directo vía satélite Madre ¿Cómo te llamas? Carolina ¿Y estos son tus pequeños? Sí ¿Cómo se llama usted? Joshua Vladimir ¿Y tú? Alicia ¿Qué andas haciendo? Paseando, transitando, nada más De las piscinas venimos ¡Ay, seis piscinas! Es cierto ¿Y aquí ahora son las clases? No, solamente andamos refrescándonos Decime, gordo Deberías de hacer ejercicio aquí en el Cafetalón Gordo, deberías de hacer ejercicio aquí en el Cafetalón No, yo voy a otro lado Vaya, estoy regalando un squeeze Mira qué bonito este squeeze ¿Quieres uno? Si me regalas una sonrisa, yo te lo regalo A ver Uy, qué fea la sonrisa de la mujer No, mentira Aquí está tu squeeze ¡Felicidades! Gracias Así, después, así de lejito Ey, mira Ey, te defiende, mira Ah, no, hombre Es que fíjense que andamos regalando Por una sonrisa, un squeeze Si me regala una sonrisa a la cámara Yo le regalo el squeeze Ahí está Ahora vamos con Chester ¿Cómo se llama? Oso Oso, regalándonos una sonrisa, papá No, me estés muy bravo, vea Ya lo vi yo que te cuida Ya no iba a morder el Chester, vea Bueno, queremos despedir esta sección De regalar sonrisas a todos ustedes Con una bella familia Mi querido Junior ¿Cómo está usted? Futuro Messi de este país Junto a su madre ¿Qué se llama? Marlene Flores Marlene, ¿estás con tu otro hijo jugando ahí también? No, mi esposo Ah, cómo no, mi esposo Todo sudado llega a veces Pues Marlene ¿Y el otro muchacho que está llorando ahí, quién es? No, aquí estaba jugando y se cayó A ver, te pegaste el cachimbazo, hijo Y sí, hombre, la barbilla Pero te vamos a regalarme una sonrisa ahorita A pesar de que te has caído Eso Vale, le vamos a regalar un squeeze Ah, mire, qué chivo Y también usted, Madrecita, si me regala una sonrisa Ahí está Y para el Junior Le vamos a regalar un voladito Para que le ponga la camisa Una sonrisa Ponga una sonrisa Una sonrisa Eso Aquí está tu ping Tome, Madrecita Hasta aquí llegamos Entonces, que me emplea el gordo Recuerde regalar sonrisas Fundación TCS Con cosas buenas Felicidades Cuatro años Sigan adelante Regalándonos sonrisas Regalándonos información de la buena Porque a veces solo nos interesan las informaciones malas Pero también recibimos cosas buenas de la fundación TCS Ahí va el abuelo Que ya lo va a cachimblear Porque se cayó No, se cayó muy duro Regresamos al estudio En vivo y a todo color Desde el Café Talón La, 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 la La, 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 la